¡Hola! 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 Estamos en vivo ya. Estamos en vivo ya. Estamos en línea, estamos al aire. Sí, ahí estamos, sí, estamos. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, chicos! Estamos, robando audio. Sí, sí, sí. Robando señalos. Ingeniero, ingeniero, subo el micrófono. Subo al micrófono porque no se escucha. ¿Monitor? ¿Monitor? ¿Monitor, no? Sí, no, no tienen monitor. Perdí los agudos, este, este. ¡Rebel! Ahí para el ingeniero. Bueno, bueno, los que vinimos, gracias, saludos cordiales a toda la gente bonita. Estamos aquí, salieron de un restaurante, bueno, quizás, con mucho cariño a toda la gente que conoce este bonito lugar. Vinimos a recargar las pilas, dijeron al maestro, porque andamos bien descargados y ya. Estamos aquí en Norte Carolina para todos ustedes, y los esperamos esta bonita noche en punto de las 11 de la noche. Allá en el paydazo bien bonito que vamos a tener allá en el rodeo, Mignay, rodeo Mignay ahí, para que estén pendientes, raza. Estamos con todos ustedes, gracias por el apoyo, ahí nos vamos a estar esperando. Y pues aquí estamos un poco medio desveladón, medio... ¡Ah, de verdad! No puedo decir, no puedo decir, no puedo decir. Charlotte Norte Carolina, Charlotte Norte Carolina para todos ustedes. Nos vamos a estar esperando, raza, ¿ok, sí, maestro? Sí, a las cuatro. Sí, ¿verdad? Ahora, le toca a ti, cuando te vuelvas a ir. Ahí está la puerta. ¡Epa! ¿Aquera, abres la puerta? Ahí sí, a la... Pues no sabemos muy bien las informaciones, ¿sabes? Creo que como a las 8. El pendiente ahí por acá, con la pila, ahí le hacemos la invitación a toda la raza. La raza de Huacaca, de Veracruz, la raza de Guerrero, Puebla. Esa raza que siempre nos ha apoyado, la raza de Guatemala, la chingonería de gente. Le damos la gracia por ese apoyo, pues, esperando que esta noche se presenten allá para que bailen con los pendientes del poder. Música versátil, compadre, para todos ustedes. Corrido, charana, cumbia romántica, para que abraza la baby. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No se enamoren. Cinco de azar. Para todos los solteros, porque no se casen, es malo. No, no, no. A mi hermano. Cásense, cánese. Hay la ley del hombre. Cásense, pero anden solteros. Sí, pero cásense en México, porque acá no valen. La verdad, señora. Cártel mexicano no vale en Estados Unidos. Ay, esa para toda la raza de su noche. En Estados Unidos no vale allá en México. Ahí no, está entrando, claro que sí, raza, con mucho cariño. Gracias por todo ese bonito apoyo y sigan los consejos que les damos nosotros los clientes en poder. Manda saludos. ¿Tenemos saludos? Sí, manden saludos. Ahora vamos a mandar saludos aquí para toda la gente bonita. Dice acá, saludos allá para Isabel Vaquero, para Roberto Márquez, allá para Selky Rodríguez Vázquez, para José Osorio, para Enrique, para H. Eugenio López. Ahora, de un fan, saludos a un fan. Allá para Tere Benito, para Manuel Pérez, para Juan García, con mucho cariño. Allá para Magdalena Reyes, ya los veré en falta de poquito. Bendiciones para todos. Saludos para Jordan Ranulfo, Cano. Saludos carnales hasta Guerrero, dice. Allá para E.P. Moreno, que está mirando el video. Oye, oye, oye. Híjole, la policía, la policía, la policía. Ey, ey, ey. Vámonos, vámonos, vámonos. Ah, no, son los bomberos. O sea, no. Ay, pensé que era policía. Son bomberos. Allá para Miguel Carrillo, dice. Ánimo raza, saludos allá para Bayron Alfonso Morales. Oliva, allá para Juan Soriano, allá para Baltasar. Uy, uy. Esa es la ambulancia. A su mecha, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Por aquí anda pasando algo, por aquí, en esta ciudad. La verdad, mucho, mucho peligro aquí en la ciudad. Mucho cuidado, mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Cualquier cosa hay que tener cuidado, porque en la ciudad pasan muchas cosas. Y, pues, híjole, primero Dios, no hago pasados mayores, ¿no? Y, pues, ni monstruos, aquí andamos corriendo siempre. La verdad, aquí andamos con mucho peligro. Andamos aquí con mucho peligro. Así es que a toda la gente bonita hay que tener mucho cuidado. Cuando manejenos, cuando estemos en cualquier cosa. La verdad hay que tener mucho cuidado, porque en una ciudad pasa de todo. Pónganse los cinturones de seguridad, por favor. Cuando manejenos hay que andar con cuidado en cualquier cosa, porque, miren, cualquier cosa puede pasar aquí, porque, híjole, uno... Sí, más que nada hay que respetar las reglas de Estados Unidos, si Estados Unidos tiene... No, hay que cuidar y respetar todo, porque, híjole, no, no, la verdad. En cualquier cosa puede pasar en una ciudad, todo. Bueno, donde sea, puede pasar cualquier cosa, no, así es que... Hay que respetar a los médicos también, porque... Sí, claro, donde sea. Donde sea hay que cuidarnos, claro, claro. Y arriba México, señores. Eso, eso, eso. Yo soy de la sierra, señores. Yo soy de la sierra. Ay, ay, ay. Así es, está toda la raza bonita, nos invitamos a esta bonita noche, aquí en el... En Cerro de Carolina, no sé cómo se llama, en Rodeo, porque se me olvidó. En Rodeo, Midnight, o algo así. ¡Ay, sí! Así es, está toda la gente bonita. Nos invitamos a toda la raza que está por aquí cerca, la gente que nos apoya. Muchas gracias por todo el apoyo, muchas gracias por venir a divertirse con la música de los creyentes, a venir a cantar la música de los creyentes, que por cierto, muy bonito cantamos todos juntos. Y eso es chido, eso es lo más super que haya pasado aquí con los creyentes, que nunca nos imaginábamos venir acá al norte y cantar con ustedes y ustedes con nosotros. Muchas gracias por todo el apoyo, de todo corazón, se lo agradecemos. ¡Pompa, ya nos vamos, creo, bueno! Y creo que ya nos vamos. Sí, ahora sí, ya nos vamos, ya nos vamos. Hay que pasar a hacer unas cosas por aquí y nos agarró la tarde y ya venimos a la carrera de energía. Así es que, mi gente, los esperamos esta bonita noche, sus amigos, los creyentes del poder. ¡Ahora, raza! ¡Ahora, raza! ¡Ahora, no! ¡Yo soy de la sierra!